Hola que tal están Androvolucions, bienvenidos a una nueva evolución de su canal Yo soy LuisKava97 y el día de hoy te traigo un top de juegos super adictivos para tu Android Así que comenzamos con este video Bueno amigos, antes de comenzar quisiera agradecer a Ismael Chapa Si, otra vez Ismael Chapa nos dejó esta personalización en la cual me inspire Solamente cambié el icono de por aquí y el pack de iconos Pero el wallpaper y este widget lo dejó Ismael Chapa en el grupo de Facebook Si quieres aparecer en un video del canal pues únete al grupo Aquí debajo vas a tener el enlace para que envíes tu solicitud y en breve te vamos a aceptar Entonces dicho esto te recuerdo que tendrás el enlace para poder descargar todo lo necesario Para replicar este home en tu dispositivo con Android Ve aquí en la descripción y podrás obtener todo lo que estás viendo en esta personalización Ahora si, comenzamos Bueno amigos, comenzamos con este primer juego llamado Two Dimensions Donde como su nombre lo indica vamos a controlar a dos personajes en dimensiones pues totalmente diferentes Por aquí ya nos caímos, por eso tenemos aquí dividido Entonces debemos de aprender rápidamente a como manipular, como manejar a estos dos personajes que irán por ahí corriendo De verdad es que está un tanto complicado por, bueno el grado de dificultad es bastante notorio Porque debemos de estar bien concentrados para poder saber que movimiento hacer De tal manera que no afectemos al otro personaje Podremos ver por aquí, vamos saltando Y bueno pues si de repente yo por ahí salto y no tengo que saltar porque el otro va a chocar Pues ya todo, todo lo perderíamos Tendríamos que repetir el nivel Por aquí ya estamos avanzando un poco más Nos juntamos, saltamos, saltamos de nuevo Por aquí vamos a ver que tanto podremos avanzar Perdimos, pero bueno Esa es la idea, es el concepto del juego La verdad bastante original, muy adictivo de verdad Porque cada vez que perdemos nos quedamos con esa frustración De que oye es que ya casi íbamos a ganar Así que a ver, por aquí lo intentamos una vez más Van a tener todos los archivos de descarga aquí debajo en la descripción amigos Entonces bueno pues simplemente vayan y descarguenlos Porque de verdad es que estos son unos juegos bastante adictivos Bien, pudimos pasarlo, pudimos, si pudimos Great, vámonos con el siguiente juego Bueno amigos pasamos con el segundo juego llamado Flip Diving Donde tendremos aquí un personaje La verdad es que ese juego por lo que leí está siendo un éxito en todo el mundo Entonces bueno háganme saber si ya lo conocían Yo la verdad no tenía conocimiento de este juego Así que simplemente presionamos por aquí Y va a saltar y tendremos que caer de una manera correcta No darnos en la espalda como nos acaba de pasar Simplemente damos por acá Si podemos hacemos un giro Pero si no pues lo más correcto sería caer de la manera pues bien Entonces por ejemplo si yo aquí que hay poca altura me lanzo así También caigo mal Pero bueno es el concepto Ustedes me entienden Yo soy pues un total fail aquí en este juego Que la verdad ya estuve probando hace un rato Y me gustó mucho pero si batallé muchísimo En hacer este tipo de volteretas o acrobacias O saltos no como le llaman Aquí está Oh yeah amazing Vamos a ver si podemos hacer una más Eh bueno va aumentando la distancia Entonces considero que es un juego bastante entretenido Me pusieron ok Yo la verdad hubiera puesto una calificación de cero Si hubiera visto a esta persona aventándose Caemos por aquí Cayó sentado pero Oh por dios estamos avanzando bastante Esto no lo había conseguido amigos Vamos a caer Vamos tenemos el round 2 Ni siquiera había llegado este La verdad es que está muy muy padre el juego amigos Caemos por ahí de una manera correcta Por aquí nos dice Vamos a ver si podemos seguir avanzando Juego bastante entretenido Tenemos ok de nuevo Entonces aquí lo vamos a dejar Porque si no Estoy haciendo muchísimos buenos puntajes Vamos a caer bastante bien ¿Qué? La verdad no sé que pasó Y me regresan al round 1 Es el problema eh La verdad es que es un juego bastante entretenido Los va a ayudar a pasar un excelente rato En compañía de sus dispositivos con Android Por último amigos Llegamos con este juego llamado Vertigo Racing Vamos a dar por aquí en gas Vamos a salir a toda marcha Tendremos que llegar aquí A las estaciones de gasolina Para poder recargar una vez que Que la barra vaya descendiendo También podremos frenar Para evitar chocar con las piedras Que están en los bordes Con las palmeras Con los pinos y todo esto Vamos a ver si podemos Pero lo importante es llegar aquí Para poder recargar la gasolina Y que de esta manera No nos quedemos por ahí tirados Aquí me voy a estrellar brutalmente Me caí Vaya efecto eh Vaya efecto Por ahí nos quemamos Y todo el rollo Pero la verdad es que es un juego Que me gustó bastante Damos por aquí de nuevo En gas Y vamos a salir a toda marcha De nuevo Vamos por aquí Y la verdad es que este juego Me gustó Me gustó la verdad No puedo negarlo Y bueno pues Es que es muy sencillo La dinámica Simplemente llegar Al punto Donde podremos cargar gasolina Y simplemente eso Ir haciendo mayores records Etcétera Y pasando misiones Pasando niveles Vertigo Racing Es un juego que me gustó bastante Así que descarguenlo amigos Se los dejo Aquí debajo En la descripción Junto con los otros juegos De este top Y bueno amigos Pues esto ha sido todo En este video Espero que les hayan gustado Estos juegos Super adictivos Para sus dispositivos Con Android Yo la verdad Me la paso bastante bien Estos últimos días Jugando Estos tres juegos Que han sido pues Mis favoritos De lo que va En este mes Pues por ahí Los encontré Y decidí compartírselos A todos ustedes Bueno pues Espero que les hayan gustado Ya saben que me pueden A saber saber Todo esto Con su like Dejándome aquí debajo En los comentarios Cuál fue su juego favorito O cuál es el juego Que a día de hoy Los tiene viciados Tal vez hagamos Un recopilatorio Un top de juegos Adictivos De unos 50 juegos Unos 30 No lo sé Por ahí déjenme En los comentarios Sus favoritos Más adictivos Para Android De mi parte Ha sido todo amigos En pantalla tendrán Mis redes sociales Para que me sigan Y podamos estar más En contacto Entonces De esa manera Pues me despido Espero que les haya gustado De nuevo Nos vemos en la próxima Evolución Chau 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 Chau